Como lo cortés no quita lo valiente, quisiera que mis primeras palabras fueran para felicitar a quien ha sido ganador de estas elecciones autonómicas en Cataluña, el señor Salvador Illa. En segundo lugar, quisiera dar las gracias a todo el Partido Popular de Cataluña, enterito, de arriba abajo. A todos mis ya ahora compañeros en el Parlamento, la directora de campaña, Dulós, a todo el mundo, interventores apoderados, todos los afiliados. Mirad, lo hemos pasado muy mal durante unos cuantos años y nos merecíamos una noche como esta que nos permite decir alto y claro que el Partido Popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca. Quisiera hacer extensivo ese agradecimiento a todo el Partido Popular en todos los rincones de España. Durante los días más duros del procés nunca nos faltó su aliento, nunca nos faltó su cariño y evidentemente también cuando hablamos del Partido Popular en todos los rincones de España nos referimos también a nuestra dirección nacional, a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y en especial, por supuesto, a nuestro presidente Alberto Núñez Feijó. Por el apoyo extraordinario que nos ha brindado, por la unidad con la que hemos trabajado, por un proyecto absolutamente compartido que es y significa haber dado hoy aquí en Cataluña también un paso de gigante para ser capaces de lograr el cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijó. Y esa es una gran noticia también para el conjunto de los españoles.